Un soldado acaso regresó Un niño enfermo se curó No hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y aún nadie lo refugió Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la tierra pronto se acabará En el mundo al fin reinará la paz Que no abra miseria alguna Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!